Perro Llévate todo Todito lo que tú quieras Acá hace el carro las tarjetas de crédito A mí A mí déjame el perro Suelta el estro Eso Suelta el estro Ya no puedo contrarme Cada vez que yo te veo Siento ganas de agarrarte De abrazar y de besarte Pero no, pero no, tú no quieres Porque tú quieres a otra Pero no, pero no, tú no quieres Porque tú quieres a otra Vete tú más Las tarjetas de crédito A mí Vamos a ver Con la palma Se arriba Todo el mundo Gracias por conectarse Gracias por estar ahí siempre Estamos en el aniversario Por el que ingeniería Bailando y gozando Más tarde Más tarde estamos En la chaza Que no, pero no, pero no, pero no, tú no quieres Porque tú quieres a otra Vete Vete Y ya se vienen Nuestros 15 años Te hacemos los aplausos